22 grados ocho décimas y la sensación térmica es la misma, ¿eh? No hace mucho calor. No, ahorita no nada. No, no sé de Ricardo Ceronero que acaba de llegar. ¿Qué tal? Está lindo, está lindo acá. ¿Está lindo? Lo que debe registrar mucho calor es... Lo que debe registrar mucho calor es la provincia de Misiones. Sí, pero una bella provincia. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo anda? No, bellísima provincia. Bellísima provincia. Pero en esta época del año, y especialmente en enero y febrero, hace calor en la hora de la siesta. Es indudable que en posadas o en cataratas hay que dormir la siesta. Y acá en la ciudad también lo podíamos hacer, ¿eh? Sí, acá hay que trabajar muy mal. Pero ahí es obligatorio. En Misiones es obligatorio. Es obligatorio porque no anda nadie. Claro, cierran los locales, ¿no? Sí, 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 de una de la tarde a cinco, seis, cierran. Bien, la provincia de Misiones es la cita porque del 7 al 9 de diciembre se va a realizar en la costanera de posadas. Acá no más, es una muestra turística donde todos los municipios, en la provincia, llegan a la capital, a posadas, para hacer toda la muestra turística y cultural que tiene la provincia para los visitantes en esta temporada alta de verano. Así como las cataratas del Iguazú, es representada por Puerto Iguazú, los saltos del Moconá como el Soberbio, o la ruina de San Ignacio por la localidad de San Ignacio, parque temático de Santa Ana por Santa Ana, y la capital posada realmente que presenta una extraordinaria oferta turística y cultural. Podemos hablar con Horacio Blodeck, que es el ministro de Turismo de la provincia, y esto nos decía. Bueno, la feria de lo que es Acá No Más Todo, quinta edición, es la feria turística más importante que se hace en la provincia de Misiones, se hace los días 7, 8 y 9 de diciembre en la costanera de Posada, y tiene por finalidad que todos los municipios, los 75 municipios de la provincia de Misiones, vayan a exponer sus atractivos turísticos, todos, todos. Y esto lo facilita, lo brinda la provincia de forma gratuita, no le sale un peso al municipio. Y bueno, para nosotros, esta feria forma parte de una de las actividades turísticas, la más importante de la provincia de Misiones, porque es la más federal de la provincia, porque le damos oportunidad, por eso esta reunión, en la cual tuvimos oportunidad de estar con cada uno de los intendentes, de los 75 municipios, y pretendemos que ellos aprovechen esto, porque Misiones tiene encanto, tiene atractivo, en cada municipio, por más pequeño que sea. Y es la única manera que estos municipios puedan participar, es justamente a través de un espacio que le facilita a la provincia, y bueno, y para lo cual pretendemos que esta quinta edición, que se va a desarrollar en el cuarto tramo de la costanera, aprovechen, y bueno, y por sobre todo... ¿Qué es la forma de integrar también, gobierno con municipios? Bueno, nosotros, ya que venimos trabajando, así lo hicimos en la FIT, donde hemos llevado a numerosos municipios de la provincia, a los más destacados, a los que tienen atractivos turísticos más importantes, pero esta es para todos los municipios, hasta el más pequeño. Y bueno, pretendemos que estas tres jornadas realmente sea, no solamente una oportunidad para mostrar los atractivos, sino de compartir, de integrarnos, y de que Misiones tiene para todos los gustos y para todos los presupuestos. Misiones es una provincia bendecida por la naturaleza, porque tiene atractivos turísticos tan bellos, y bueno, viene el calor, viene el calor, vienen los carnavales, Misiones ya está organizando sus carnavales también, y bueno, y la oportunidad de recibirlo a los turistas, en los campings, en las cabañas, en los lodges, en las cataratas, en los distintos saltos que tenemos, así que es una oportunidad fenomenal para disfrutar la provincia. Los municipios, aparte del espacio, van a tener también dos días de alojamiento gratis. Tienen el alojamiento garantizado para que cada municipio mande a sus personas, ya sean sus funcionarios, y digamos la provincia le cede el alojamiento en la ciudad de Posada. O sea, no tienen motivo para no estar presentes. Se nos ocurrió, y bueno, sabemos de que hoy estamos tal vez un poco mejor, sabemos que el turismo de la provincia de Misiones ha tenido un crecimiento exponencial muy importante, vamos a cerrar un año con un récord, y bueno, y queremos compartir, y queremos compartir con los 75 municipios, de manera que esta feria sirve para eso. Ganas de viajar, ¿eh, Ricardo? Siete al nueve, en Posadas, toda la oferta turística, realmente vale la pena. Gente amiga, tanto en Misiones, como en Oberá, como en San Carlos. La Póstole, la Yerba de la Mate. Sí, qué linda provincia. Y ahí en Iguazú se hace todos los años también Iguazú en concierto. Ah, cierto, sí, el encuentro de orquestas juveniles, además. Infantos juveniles. Amigas, amigos, Ricardo Sonero, muchas gracias. Andrea, te invito... Se va a quedar para ver un resumen. Sí, resumen de hoy, 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 ayer a la noche, y en el día en que se sancionó la tan esperada Ley Nacional de la Música, los músicos, claro, todos contentos, vino a visitarnos la bomba de tiempo. Esto pasaba ayer en Hoy, hoy, hoy. Hoy, 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 hoy.